Muy buenos días, después de haber visto esta caricatura, pues hoy quiero contarles de que nos encontramos en las instalaciones de Funter. Porque ¿saben qué? Pues nosotros vamos a ser testigos, ustedes también, de la entrega de premios de esta bonita campaña Aprendamos Juntos. Lo más importante de todo esto es que una escuela se va a beneficiar y muchos niños también porque se les van a entregar bicicleta, patinetas, pintura para que pinten su escuela y se vea más bonita. Veamos por favor más cosas, ¿qué es lo que está pasando? Veamos por favor. Y cerrando pues este programa estamos muy contentos de tenerlos a todos ustedes aquí, ¿quién más que celebrar con la juventud, el futuro del Salvador aquí presente? Pues sí, agradecerle por supuesto a todos los padres de familia, agradecerle a todos los profesores que de una u otra manera pues han colaborado porque este certamen de dibujo a nivel nacional que se ha desarrollado en estos 13 departamentos pues haya llegado a un feliz término. Y por supuesto agradecerle también al Ministerio de Educación que gracias a través de su gestión y a través de ellos pues se ha hecho realidad también el feliz término del programa del concurso nacional de pintura y dibujo de la campaña de inclusión social. Obviamente como ustedes saben para llevar a cabo este certamen se difundieron mensajes educativos de sensibilización para que los niños, las niñas y los jóvenes de segundo y tercer ciclo de los centros de educativos públicos del Ministerio de Educación podían realizar un dibujo que realizara pues lo que era la inclusión escolar de todos sus compañeros que tienen alguna discapacidad. Bueno y es así como nosotros pues terminamos este bonito reportaje agradeciéndoles a Funter por este proyecto tan bonito, tan maravilloso y agradeciendo a las escuelas, a las instituciones que participaron en esta campaña Aprendamos Juntos. Es muy bonito que nosotros nos unamos, que nosotros seamos parte también y solidarizar con las demás personas, es que uno se le olvida, mire tanta emoción, tantos premios, tantas cosas que se llevan aquí la gente, hombre. Nosotros queremos felicitar a Funter y agradecer pues que tomen en cuenta todos estos amiguitos y eso es lo más importante, que nos unamos, que seamos amigos, que seamos hermanos y eso es lo mejor, ¿verdad? Bueno, felicitando también a las instituciones que fueron parte, que formaron parte de todo esto, a los maestros, a los profesores que permitieron que los niños participaran y hoy pues se han llevado un montón de premios. Nosotros vamos a ir a ver la caricatura, vamos a ir a ver Big Big World, vamos a verla. ¡Qué chingos vamos!